¡Ah, qué guapo! ¡Está topirado ese! ¡Hala, hala, hala! ¡Eso es aparcar! Yo solo con mis propias manos. Oye, que me han sobrado pierdas y todo. Pero señor, ¿quiere tomar el micrófono? ¡Ah, no, majores! ¡No se piense que voy a volver a caer en una de sus bubarretas! ¡Mire, mire qué tonto Taquemeli! ¡Taquemeli, por favor, pruebe el micrófono! ¡Qué malo! ¡Taquemeli no tiene carnet de conducir! ¡Falta que haces! ¡Mi cinturón se lo duele sin carnet! ¡Además es un poco eléctrico! ¡Ya, pues como el guío! ¡También es eléctrico! ¡También es un coche! ¡Hasta en la noche! ¡Miren, miren! ¡Si igual es un carnet! ¡Hasta en la noche! ¡Qué pequeñito! ¡Hasta en la noche! ¡Hasta en la noche! ¡Écucha! ¡Qué ingenio te iré a pillar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Vamos! 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 Esto, mire del tarde, mire del mal, mire del pinta, mire este, es un médico, es lo único que lleva, lleva un patoca. Es que me lleva conmata. Esos palabras de cien, mandate. Nada, el comando se tiene razón. Hombre, esto no son formantes de ir a un desfile. Venga, todo el mundo nuestro cambiarse. Un, dos, un, dos. Sí, usted se queda. Y ustedes dos también. Ven, mire, que buen policía, correctamente uniformado. No como ustedes, que parece. No es más disparo. Parece un mea pina. Cállese, Jardis. Usted no tiene idea ni entiende mis ideales y capacidad para servir a la comunidad, ya que soy muy sensible y emocional. Por eso les traigo mi propio poema. Jueva es muy bonito y soy yo, dice que no. Ahora, juega el billar y rompe el tapete por no mirar. ¡Fantástico! ¡Fantísimo! ¿Por qué se ha movido? Sí, porque no tiene el freno de mano. Qué grande, qué galento. Usted, usted tendría que estar viviendo después. El comandantismo. Es verdad. ¿Ha sabido ver que bondad en mí? ¿Ha sentido usted? ¡Jervancho! ¿Qué? Siendo un asqueroso. Asqueroso yo. Asqueroso, me ha llamado. Pues fíjese que yo también soy poeta Al Pacoal y al Milo Milo Y usted mete su crédito Que le roban el coche No se da cuenta comandante Lo único que consigue con todo esto Es demostrar que el programa C.O.P. es un fracaso G.O. pero eso no es una burlesa ¿Qué quiere decir Jadis? Que es un fracaso Pero que dice el programa C.O.P. es lo mejor que nos ha pasado en sí No es ahora más acabado con el desprecio de la mano Yo este café Hola, hola, qué calor ¿Qué está, qué calor? ¿Qué está, qué calor? ¡Fail ita, qué calor! ¡Fail ita! ¡Fail ita! ¿Fail ita! ¡Fail ita,, ya! ¡Fail pinchón! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué haces! ¡Viva! ¡Viva! Vamos allá que guapo que guapo mira, mira como mola que van muy despacio van super despacio van super despacio, mira como mola los coches son de verdad los coches son de verdad pero lo que pasa es que la gente en los turistas son de verdad mira, mira, va tocando va tocando, el suelo son unos profesionales ¿qué haces? ese va a ir por despacio mira, mira, mira que se ha quedado ahí quieto pero ese que es pero que aquel está quieto es que se baja y luego se muere otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apto policía! ¡Apto policía! ¡Apto policía! ¡Qué bueno! ¡Hala! ¡Vamos! 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 ¡Vaya Adela! Miren, 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 es que miren que canteo ¡Ay, la rueda! 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 ¡Cerdosa! ¡Señora! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Mua Correando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aparcado! ¡Aparcado! ¡Qué guapo! Mira con el volante. ¡Aparcado! ¡Vamos! ¡Vamos!